Ya se transfirió el día de hoy el débito automático, una vez que la Asamblea hizo las gestiones correspondientes, aceptó al Ministerio de Economía y Finanzas hacer el débito correspondiente, entonces el débito se hizo ya en el día. La Asamblea Departamental de La Paz ya aprobó el mecanismo de financiar de los 19 millones de bolivianos que garantizará el referéndum autonómico de La Paz. Entonces con esta situación, estimados compañeros y compañeras, ya no hay vuelta, es decir, que la Asamblea exigirá ante los vocales que ellos llamen a la convocatoria del referéndum para el 12 de julio. El modo de financiar el referéndum del 12 de julio, según el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, no afectará los proyectos en ejecución del departamento. Creo que no, porque no todos los proyectos se pagan a la vez, todos los proyectos siempre se pagan hasta fin de año, no es un proyecto que se paga ya no más. Por eso es que hablaba yo de una voluntad financiera de parte del gobernador que tiene que ver, y con este débito automático que ha gestionado la Asamblea, ante las instancias correspondientes, sí se garantiza aquello. Si bien están garantizados los recursos para el referéndum, el departamento paseño aún no cuenta con el dinero suficiente para la socialización de los estatutos. Los compañeros de Ixiamas, de Inquisivi, de Corocoros, de todos los lugares del departamento, puedan conocer el contenido de este estatuto automático. Para eso necesitamos recursos económicos, que todavía a la fecha no tenemos un peso, pero igual haremos un trabajo de voluntad política, haremos un trabajo de manera conjunta, y de esa manera podemos nuevamente también tener recursos económicos y poder garantizar. Gracias por ver el video.